Aquí estamos trabajando para el Cali. Igualmente. ¿Cómo salió el conversatorio de anoche? Pues muy bien, nosotros lo que queremos es adelantar a la asamblea todas las preguntas que puedan surgir y que esa asamblea extraordinaria fluya de manera normal o por lo menos que sea eficiente en la participación de cada uno de los asociados y las dudas y preguntas que tengan. Irla resolviendo con la firma de abogados que nos van a acompañar. Hemos querido que asistan más personas, pero ha sido la asistencia relativamente baja frente a lo que estábamos esperando para la participación de los asociados en estos conversatorios. Hoy tenemos otro que es de forma virtual, que nos va a servir también para hacer una prueba, un piloto para la asamblea del sábado, que también es presencial y virtual, es mixta. Entonces, hoy haremos un conversatorio virtual para que las personas entiendan cómo es la conectividad y la participación. Presidente, ¿con la virtualidad está asegurado el cuoron? Pues creemos que es una forma de aumentar la participación de aquellas personas que por una u otra razón no pueden asistir. Esta es una forma hoy en día válida, puede decir, que facilita la participación de los asociados o socios de diferentes asambleas. Pues hoy en día la virtualidad es una de las grandes ayudas en todos los ámbitos empresariales, digamos, necesarios. Si no se consigue el cuoron el sábado, ¿la asamblea hay que hacerla el otro día? Sí, doctor Mado, estaría citada en ese momento, tendríamos que hacer la citación ese mismo día para el día siguiente. Como lo dice la ley, en la 14.45, permite hacer inmediatamente al día siguiente la asamblea. Pero creemos que va a haber participación, doctor Mado, porque la virtualidad y la presencial y recordemos que esta vez en la asamblea ordinaria anterior, del 8 de abril, se votó la propuesta de sancionar a los que no se hacen presentes, a los que no participan en las asambleas. Entonces, esto era un tema que venía de vieja data, pues, la costumbre de no asistir a las asambleas. Creo que esto también ayuda para que haya una participación masiva y creemos que con estas tres ayudas que estamos dando, la presencial, la virtual y la sanción para las personas que no se presenten, pues creemos que vamos a lograr el cuoron. Es un solo punto que ustedes van a tratar y que le van a pedir a la gente que vote, sí o no. Sí, es un solo punto. Es, digamos, la aprobación del proceso de conversión a la sociedad anónima. Ese es el único punto de esta asamblea del próximo sábado 27 de abril. ¿Hay como una diferencia entre transformación y conversión? Lo que pasa es que en una transformación podría cambiar la razón social, podría cambiar la identificación tributaria, digamos así, pero en la conversión se mantiene la misma razón social, el mismo NIC, digamos, lo que implica que pasan todos los derechos y deberes de los asociados a la sociedad anónima. No hay absolutamente ningún cambio, simplemente el cambio es que se deja de tener un título, o sea, deja de ser una sociedad sin ánimo de loco, una sal, a ser una sociedad anónima, donde un título pasa a tener ya una representación en una acción, en una acción o más acciones, dependiendo pues del proceso que se haga más adelante, ya del intercambio accionario y la definición del capital suscrito que en ese momento se defina. Con el cambio, si se logra, ¿qué tiempo duraría esa nueva cara del Deportivo Cali? Bueno, con la firma se ha tocado el punto y es una de las preguntas que hacen muchas personas, muchos asociados. Los abogados comentan que no menos de 12 meses y entre 12 y 18 sería como el tiempo máximo. Depende de algunos temas como tener al día todo lo que es el sistema contable de la asociación, lo cual nosotros lo tenemos, o sea que hay algunos requisitos que se deben cumplir preliminarmente. El análisis, por ejemplo, que es uno a uno de cada uno de los asociados activos, el análisis del origen de los fondos, de los recursos de cada uno, también puede tener un tema de unos días de ese análisis, pero bueno, ya está contemplado en ese tiempo, se habla de 12 meses a 18, podría ser. El doctor Muñoz se quejaba que él les envió una carta y que ustedes no se la contestaban, ¿ya le la contestaron? No, con el doctor Muñoz se ha hablado, ustedes saben que hay una firma de consultoría internacional quien es la responsable, digamos, de hacer los debidos análisis de la información que se recibe y es a través de ellos quienes están haciendo el análisis de los posibles inversores que el señor Muñoz dijo que tenía para presentar al Deportivo Cali. Ya es la firma la que define pues si esos orígenes, si cumple con los requisitos establecidos para fondear o invertir en el Deportivo Cali. A mí me dijeron que el doctor Muñoz tenía que esperar que se operara el cambio para poderle contestar esa carta. No, no, no necesariamente, es que, a ver, no solamente es el caso del doctor Muñoz, hay otros firmas que han, a través, insisto, de Ersan Young, que han presentado su interés, pero la gran mayoría, pues, están esperando que haya el proceso de conversión para tener la tranquilidad jurídica de poder hacer las inversiones o las propuestas, al menos. Así que luego viene, digamos, la presentación de esa puja, pero ya con los términos iguales para todos los interesados. Eso ya se encarga la firma en empezar a hacer ese proceso una vez esté aprobada la conversión. Presidente, ¿cuándo llega el nuevo técnico del Cali? Pues, dada la situación, esperamos que sea los primeros días del mes de junio, doctor Maio. No, ese es más o menos el cálculo, porque, digamos que los jugadores terminan el torneo, toman unos días de vacaciones y ya se empezaría el nuevo proceso, pues, para el segundo semestre. Esperamos que los primeros días de junio ya esté definido el nuevo técnico del Deportivo Cali. ¿Cuántos jugadores salen de la actual nómina? No, todavía no. Ese punto, digamos, no se ha tratado. Eso depende del nuevo técnico con cuáles jugadores quiere contar o piensa seguir, pero de todas maneras hay que aclarar que ellos están activos hasta la fecha y tienen contrato vigente hasta diciembre de este año. Bueno, ¿esa posibilidad Hernán Torres que dan como segura se puede tomar así o es pura especulación? ¿Perdón, cuál? ¿Lo de Hernán Torres se puede tomar como una vinculación segura a la dirección técnica del Deportivo Cali o es otra especulación? Sí, no, es un tema que no está dentro de una baraja, pero no es definitiva. Ahora debemos también entender que el profe Torres tiene un vínculo laboral con el club Emelec, entonces hasta ahora no pueden tomar ninguna decisión. Entonces, por ahora sí es mera especulación. Pero en esa baraja, para seguir con la línea del doctor Mao, ¿se mantienen los nombres de los colombianos Hernán Torres y Jorge Luis Pinto? Algunos sí, de ellos en la baraja se pueden considerar, si es. Claro, es que con el saludo al doctor Guido Jaramillo. Mario, ayer, claro que ayer tocaba el nombre también Quintín, y justamente el problema de Hernán son los tiempos, ¿no? No le dan por la fecha y demás y su compromiso que tiene allá, pero que al dañarse, entre comillas, el tema de Torres, que el que queda otra vez cerca es Jorge Luis Pinto, presidente. Bueno, digamos que es una de las alternativas, como les digo, tenemos, como usted bien lo dice, en estos casos hay que tener diferentes planes, tres, cuatro planes, porque en cualquier momento, por alguna razón, se puede dañar alguno de los que en su orden podrían ser. Entonces, sí, efectivamente hay que tener por lo menos tres o cuatro alternativas. ¿Cuándo eligen el quinto miembro? Estamos esperando, pues, todo por pasos, porque esto de la asamblea del próximo sábado nos ha demandado muchísimo tiempo, mucho trabajo, y vamos por pasos, vamos a terminar este proceso, ojalá todo salga bien este fin de semana, y seguimos con la citación a la asamblea para la elección del quinto miembro, pues, estamos tratando de ir poco a poco, caminando con paso firme. Ustedes saben que tenemos muchísimas situaciones que tenemos que resolver, pero esta es una de ellas, entonces debemos resolverla también lo más pronto posible. Presidente, antes de que vengan mis compañeros, antes de que se me olvide, ¿es cierto que están haciendo asados en las suites? No, 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 para nada, no, esto es prohibido, eso también es un... Sí, yo sé que es prohibido, pero que lo están haciendo, lo están haciendo, por línea de 500 y quiere lo oye el nombre, y tuvo un atercado con ya tú sabes. No, pero no, 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 pues, personalmente ni he tenido informe de que estén, digamos, haciendo este tipo de actividades en los palcos, es prohibido completamente. Hacer asado, no, eso no está, no está permitido. Sí, yo sé que no está permitido. Y el que lo haga, pues, tendrá las sanciones respectivas, porque para eso hay un manual de convivencia también de la copertividad. Sí, porque las suites del Deportivo Cali no se pueden convertir en eso, doctor, ni me ha faltado. Totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, Reynaldo. Presidente, primer tema, en los conversatorios, ¿cuál es el factor común en cuanto a preguntas? ¿Cuál es la mayor duda que existe de parte de los socios? Bueno, son varias, pero digamos que las que toman mayor relevancia es qué va a pasar, digamos, con los beneficios que tenemos los asociados, ¿cierto? Esa es una de las preguntas. La otra puede ser también qué pasa con los aportes, si se siguen dando, no se dan. Qué pasa con el intercambio accionario, ¿cierto? Si pasa de un título a cuántas acciones, que si hay una ganancia ocasional por un mayor valor del título. Este tipo de preguntas, pues, se han ido planteando. Algunas con respuestas, otras no todavía, porque ustedes saben que esto depende ya de un proceso fiscal, contable, financiero, cuando ya se tome la decisión, hay que definir ante el Ministerio del Deporte a qué fecha se toman los estados financieros intermedios auditados, debidamente auditados por la firma, para que a partir de allí se defina ese intercambio accionario, con base, pues, en los activos pasivos, patrimonio de la asociación y del valor nominal de los títulos que tenía o que tiene cada asociado en su debido momento. Entonces, de esas respuestas las que puede dar, porque hay unas que dicen que no tienen respuesta, o al menos, pues, así, hasta por ahora. De esas que tienen respuesta, ¿qué se le puede decir al socio del Deportivo Cali? O al asociado, que ante otras cosas es otro tema ahora para tocar, presidente. Bueno, no, todo, como les digo, se debe dar en su debido momento. No podemos en este momento anticipar cuál tipo de respuesta se debe dar para cada una, porque, por ejemplo, hablando de la participación de las prerrogativas, ese es el nombre, digamos, en un momento dado que se puede dar cuando hay una conversión de una asociación, sin ánimo de lucro, a una sociedad anónima, hay algunos derechos que se pueden, digamos, negociar, ¿sí?, para que los asociados tengan esos beneficios que han tenido o que hemos tenido durante tantos años, y eso ya es un tema de negociación. Ahora bien, recuerden que también tenemos que reformar estatutos, y en los estatutos se pueden definir algunas de esas prerrogativas para que puedan conservar, pues, algunos beneficios. Esa es de las, digamos, de las mayores preocupaciones. Todos sabemos que una sociedad anónima, pues, puede tener también un número de asociados, de, perdón, de socios, ¿sí?, y lo administraría en una junta directiva. Entonces, ahí hay, pues, diferentes formas de conformar esa nueva sociedad anónima, dependiendo, obviamente, también de la proporción que el accionista, que en un momento dado, o el inversionista, que en un momento dado, proponga, hay un porcentaje que ese accionista puede definir. Un porcentaje, no sé, es, por ejemplo, una cifra, 70, 80, 90%, y puede dejar una participación pequeña para el número de asociados que queden en ese momento activos. Sí, presidente, una pregunta que, ¿qué día estuvimos aquí tocando? Usted, si nos puede ayudar. ¿Qué diferencia hay entre socio y asociado, en el caso del Deportivo Cali? No, el asociado de una asociación sin ánimo de lucro, pues, tiene una participación, un solo título en esa asociación, y no tiene ninguna pertenencia, digamos, no es dueño de absolutamente ningún activo, ¿sí? Simplemente tiene el derecho a unos beneficios, digamos así, a través de una cuota o unos aportes, una cuota de sostenimiento mensual que da. Eso es, en una sociedad sin ánimo de lucro. En una S.A. uno ya pasa a tener una acción o un número X de acciones, porque pues uno también puede, en algún momento dado, ser partícipe de esa nueva sociedad. Allí lo que va a tener es unos rendimientos con base en su participación, en esas, en las utilidades que genere esa nueva sociedad anónima. Y entonces, el socio, ¿cómo lo definimos ahí? Porque, de acuerdo con eso, el asociado tiene unos beneficios... Perdón, perdón, Barco, perdona que me meta. Es que el Cali no tiene socio. Sí, no, por eso, no, no. No, no, el Cali no tiene socio. Por eso yo, el socio es el que sí pone el billete, pero es el dueño. El asociado es el que tiene algunos beneficios impuestos por el socio. ¿Es así la cosa? No, no, no. La sociedad anónima puede tener un accionista mayoritario, ¿cierto? Y puede tener una serie de socios que tienen una participación X. Obviamente, si la mayoría de las sociedades, que eso es el sistema de capital, pues tiene los accionistas mayoritarios y tiene también unos accionistas minoritarios. Ese podría ser la estructura, la figura jurídica de la asociación, pasar a una sociedad anónima. Tener unos inversionistas mayoritarios, unos accionistas mayoritarios y unos accionistas minoritarios. Correcto. Que hay que tratar de proteger, ¿sí? Hay que tratar de proteger esos accionistas minoritarios. Listo. Y de mi parte, termino con esto. Se ha vuelto un problema... Mira, ¿cómo es esto, presidente? Antes uno le pedía a la gente vaya al estadio porque hay que apoyar al equipo. Y la gente del Deportivo Cali, hay que decirlo, se ha destacado el hincha de Cali por eso. Han ido en las circunstancias difíciles en que está el equipo. Pero hay unos fulanos que van a armar lío, a ponerle problema y a hacer que el estadio permanezca sancionado. ¿Cuál es el tema sobre eso en el Deportivo Cali? ¿Qué dicen ustedes? No, a ver, yo creo que esto se ha salido un poco del control, de las manos de todos, diría yo, desde el lado nuestro hasta el lado de las autoridades, obviamente. Esa pasión desbordada por los resultados pues ha generado que algunos, pocos, pues tomen esta, como yo lo llamo, esta fiesta deportiva en el estadio del Deportivo Cali. Lo han tomado como ya un centro de disturbios, ¿cierto? De atropellos contra los mismos hinchas o contra los mismos jugadores. Y la invitación es a que el fútbol es un deporte que debemos ir, pues, de manera a divertirnos en familia. No podemos dejar que... La situación del Cali sí es, hoy por hoy, preocupante desde los dos focos, como le llamo yo, o sea, el Deportivo por los resultados, que hemos estado ahí abajo, en la otra tabla. Hemos logrado salir, o por lo menos separarnos. Este partido con Envigado fue un bálsamo, una tranquilidad que probablemente nos ayude a mejorar en lo que viene ya para el segundo semestre y obviamente este domingo, pues, que queremos que el resultado se nos dé para estar más tranquilos aún, pero sabemos que seguimos en ese punto. Entonces, es esa pasión, ese desborde de las emociones que queremos que los hinchas nos ayuden, porque el perjuicio no es para, digamos, el estadio. Están perjudicando a la asociación, están perjudicando a ellos mismos, a los hinchas, a los que van tranquilamente con su familia al cerrar el estadio. Nosotros hemos tenido unas pérdidas enormes, enormes, por estas sanciones que nos han aplicado y eso, el hincha que va a hacer esas acciones o que tiene ese comportamiento violento, pues, en mi opinión, debe tener unas sanciones ejemplarizantes para que esto no vuelva a suceder. Ya no se trata, pues, también de estar con zanahoria, sino que debe haber también sanciones para estas personas que están causando este daño. Doctor Guido, nuestro saludo cordial, le saluda Cuco Roldán. Le pregunto inicialmente qué pasó con el tema de la auditoría forense, doctor. Buenas tardes, Cuco, un cordial saludo. La auditoría forense continúa ahora, tuvo un receso por falta de recursos, digamos que los aportes que hicieron algunos asociados se agotaron para la firma que estaba trabajando en la auditoría forense, pero ya en la pasada asamblea también se votó una cuota obligatoria para cada uno de los asociados y poder seguir adelante con esta auditoría forense. Ya empezaron, entre otras cosas, ya nos están pidiendo nuevamente información y se les está entregando información para que ellos procedan y terminen este proceso de la auditoría forense. En el tema futbolístico, doctor Jaramillo, ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho de lo que esta propuesta futbolística que hizo el Cali, estas incorporaciones, porque se trajo un lote grande de jugadores y muchos de ellos, yo diría que la gran mayoría no ha rendido, e incluso unos que han desaparecido ya de la formación, que los técnicos ya no lo volvieron a tener en cuenta, algo que a mí me parece supremamente grave, hablando no solamente de Cali, sino de los dos equipos de la ciudad. El caso del señor Camargo, el caso del señor Lautaro, que no volvieron a aparecer, no sé si todavía están en la ciudad o ya se fueron. Y esta serie de jugadores que se contrataron y que no dieron rendimiento, ¿cuál es el análisis que ha hecho usted de la Junta Directiva al respecto, doctor Jaramillo? Bueno, yo creo que ese es un buen punto que tenemos que ya terminar de analizar ahora ya con el último partido del torneo, pero sí, coincido en la percepción que ustedes tienen, todos pensábamos inclusive, al iniciar el torneo, estábamos con la tranquilidad de la plantilla de los jugadores que llegaron, que tenían o tienen su renombre, tienen su nivel, en ese momento todos pensábamos, inclusive ellos mismos, porque nos reuníamos permanentemente con los jugadores, de salir adelante, de tener una participación en los cuadrangulares finales. Todos confiábamos, incluyendo, como les digo, los mismos deportistas. Entonces, no se vieron los resultados. Aquí pueden haber algunas opiniones, ustedes saben que el fútbol es eso, cada uno tiene su opinión diferente, pero el análisis tenemos que hacerlo ya con cuerpo técnico, con cada uno de los jugadores que quedamos en reunirnos antes de su salida a las acciones, y bueno, pues es una conversación abierta, donde tenemos que ver hacia adelante cuál va a ser ese compromiso de, sobre todo, conservar la categoría. En este momento, pues ya es esa la propuesta, ese es el foco al que tenemos que apuntar, es salvar la categoría, alejarnos de la parte baja de la tabla. Sí, doctor, este es un aporte que nosotros lo hacemos lógicamente, porque queremos el bien de las instituciones. Hay que ponerle mucho cuidado al presente de los jugadores, doctor. Hay que ponerle mucho cuidado cuál es el presente, no lo que fueron, sino lo que son, y sobre todo jugadores que en la mayoría de los que trajo el Cali no jugaban en sus equipos. Eso hay que tenerlo en cuenta, doctor Jaramillo. Bueno, muchas gracias y es válido, por eso le decía que los aportes y los criterios en el fútbol son valiadísimos y son válidos todos. Aquí nadie tiene la verdad absoluta y tenemos que ser, insisto, muy abiertos en escuchar las propuestas y las críticas constructivas, sobre todo. Eso es fundamental para poder afrontar o enfrentar un segundo semestre de la mejor manera y ojalá pues con los mejores resultados. Doctor Jaramillo, de verdad, muchas gracias por prestarnos ese tiempo para que el hincha del Deportivo Cali tenga claridad del presente o lo que está pasando con su equipo en el entorno a la tabla del descenso, a lo que tiene que ver con la parte administrativa del equipo verde y blanco. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, muy amables por estos espacios que son importantes para darle claridad a la hinchada y a los asociados del trabajo que estamos haciendo y bueno, invitarlos para despedirnos este domingo de la mejor manera. Estamos allí haciendo unas promociones especiales. Sabemos que siempre nos ha acompañado la hinchada. Queremos agradecerles para que vayan en familia con sus esposas, esposos e hijos para que cerremos bien este ciclo. Muchísimas gracias nuevamente Buenas Tardes Baratos. 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 Buenas tardes baratos 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 ¡Gracias!